¡Venga, va! ¡Va! ¡Canta uno! ¡Va! ¡Te toca a mí! ¡Toma uno! ¡Canta uno! ¡Venga, ahora toca a Silvia! ¡Vamos, que tú te sabes, papá! Dime a mí, ¿quién me dice? ¡Vamos, papá! ¿Saben que me estoy muriendo? ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! Siendo ambos. ¡Vamos, papá! ¡V clones! ¡Vamos! ¡Vamos, papá! ¡Vamos! ¡Venga, venga! Cuando se muerde una pared, se cae en cuatro columnas. Cuando se muerde una pared, y cuando se muerde una pared, y cuando se muerde una pared, y cuando se muerde una pared, se muerde una pared. A continuación de llores de batalla de 10 struggling games, que esta huelda de 20% al abiertos del Steveange. El amor aportó, vivo en la tierra contento, y en la tierra a mi alrededor, adiós. El amor aportó, vivo en la tierra, y en la tierra a mi alrededor, adiós. El amor aportó, vivo en la tierra, y en la tierra a mi alrededor, adiós. El amor aportó, vivo en la tierra, y en la tierra a mi alrededor, adiós. El amor aportó, vivo en la tierra, y en la tierra a mi alrededor, adiós. El amor aportó, vivo en la tierra, y en la tierra a mi alrededor, adiós. El amor aportó, vivo en la tierra, y en la tierra a mi alrededor, adiós. El amor aportó, vivo en la tierra, y en la tierra a mi alrededor, adiós. El amor aportó, vivo en la tierra, y en la tierra a mi alrededor, adiós. El amor aportó, vivo en la tierra, y en la tierra a mi alrededor, adiós. El amor aportó, vivo en la tierra, y en la tierra a mi alrededor, adiós. El amor aportó, vivo en la tierra, y en la tierra a mi alrededor, adiós. Canta, Mati. Tienes que quitar la sangre, tu chorizo trajo en tu mente. No sé cómo piénsalo, dáblame y mame. Ándame y te vea, ándame y te vea, tu cuerpo huele a tu cumbia como el mar y la brecha. No sé cómo piénsalo, dáblame y te vea, tu cuerpo huele a tu cumbia como el mar y la brecha. No sé cómo piénsalo, dáblame y te vea, tu cuerpo huele a tu cumbia como el mar y la brecha.